Bienvenidos, hoy estamos en este video, suscribanse Me trajeron este multifuncional de la marca Brother El modelo es MFC 470D, doble o la impresora es de inyección de tinta La carcasa es color negro, presentaba varias fallas Marcaba error 46 que es por el absorvedor de tinta En la parte de abajo se salía la tinta y todo quedaba manchado No reconocía los cartuchos, marcaba signos de interrogación y con tache en algunas ocasiones No tenía la tapa de los cartuchos, solo una pieza de MDF que aparentemente le hicieron de forma casera Indicaba cubierta abierta y la impresora solo se oía en los motores pero no se movía Para comenzar a revisar hay que quitar los cartuchos que cuentan con unos seguros de color negro y evitan que se puedan sacar Solo hay que dejar presionado el seguro y empujar un poco el cartucho al interior para que se libere de la impresora Después voy a quitar unos plásticos que tienen los laterales La gran mayoría de los plásticos solo entran con rapas o a presión Sobre otras juntas de plástico Después de los laterales hay que quitar los que están al abrir la tapa de la impresora Y en esta zona vamos a encontrar toda la electrónica y unos cuantos circuitos impresos Así como también las uniones con la main que se hacen por medio de membranas Los conectores se pueden retirar solo a presión Para poder ver donde están los cables que salen del escáner hay que quitar el plástico y pasar por una canal de los laterales a la main Eso sale solo con jalarlos y otros dos tienen un tornillo que va a tierra Una vez que ya quite esos cables de la main voy a quitar el escáner Para hacerlo solo hay que meter un desarmador delgado en las bisagas y hacer presión para poder jalar la tapa del escáner que sale para arriba El siguiente módulo que hay que quitar es la impresora Hay que forzar un poco las bisagas con un desarmador para que se liberen La parte frontal donde vienen todos los controles y el display solo hay que quitar los tornillos Y tiene una membrana blanda que sale por medio de un conector Esta impresora se atoraba y no seguía avanzando el carrete Y era por atasco de papel que estaba en el interior Este pedazo de papel estaba muy mojado de tinta y se quedó pegado en varios ciganes Que no podían seguir girando pero en el interior de los ciganes también había restos de papel Así que tuve que desarmar el cabezal para quitar lo que tenía Al momento de quitar la cubierta del impresor el depósito de tinta estaba muy lleno y se salió la tinta Por eso estaba manchando todo donde se ponía la impresora Ahora voy a seguir limpiando por dentro Voy a limpiar el depósito, las esponjas, inyectores y cabezal Porque así como está va a seguir manchando Este tipo de servicios es importante buscar si hay alguna fuga de tinta en las mangueras o depósitos Hay ocasiones en que las mangueras se vayan a trozar y esto tendrá fugas Para destapar los inyectores lo voy a hacer con una queringa Hay que introducir la queringa en las mangueras y los inyectores para sacar todo el líquido La caja de reciclaje está llena Hay que sacar todas las espongas y limpialas Se pueden lavar con agua también Y también sobre un periódico si la retalgas mucho se pueden exprimir hasta que sale a la tinta Lo mejor es exprimir y luego lavar con agua hasta que queden otra vez blancas Al terminar solo hay que ponerlas en su lugar nuevamente y volver a armar la impresora Voy a hacer varias pruebas con los cartuchos Así que voy a dejar el switch de la tapa de los cartuchos por fuera para poder controlarlo desde afuera Esta impresora es inyección de tinta, el consumo eléctrico no sobrepasa los 19W Funciona con 120W La capacidad de memoria es de 64MB Las dimensiones, el peso aproximado es de 8kg Tiene soportes para papel normal, tamaño carta y oficio Puede imprimir sobres, fotos, tiene fax, la velocidad del módon es de 1400 Maneja varias calidades en estándar, fina, superfina y foto Para la fotocopia puede ser a color y blanco y negro Para copias múltiples hasta 99 páginas puede ampliar y reducir desde un 25 a 400% La resolución de impresión es de 1200 x 2400 Puede ser por ambas caras y escáneres a color o blanco y negro Es compatible con Windows XP 7 Vista Se conecta por USB Tiene Wi-Fi Tiene Wi-Fi